nada más te seren divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy están hablando de muchas cosas pero no son muy positivas que digamos se ve que hay algo que va a ver un mensaje poderoso así que presten atención porque estoy lo estoy sintiendo lo estoy sintiendo hay un mensaje que tiene que ver con no sé si estoy en lo correcto no lo voy a decir porque es una cosa mía a veces las medios tenemos este problema a veces no sabemos si lo que estamos pensando lo que nos viene a la mente por intuición es algo nuestro o es algo de la del día si eso es muy normal luego tú entras a entrenar tanto tu conciencia que ya saben distinguir rápidamente bueno para campanas a divinos por favor agradece por lo bueno y por lo no tan correcto que pasa en tu vida porque todo es para crecimiento y aprendizaje son oportunidades que tú tienes que entender que estamos en una un planeta que se llama la dimensión tercera su planeta de pruebas y expiaciones y por lo tanto venimos a redimir a aprender y a cancelar cuestiones que antes las nos equivocamos pero no es que nos equivocamos porque quisimos simplemente es el proceso de todos nosotros y aquí todo el mundo se equivoca y todo el mundo aprende de sus errores si no no sería tierra ser divino sería otra dimensión va campana ahora sí energía para mi ser divino por favor energía para mi ser divino de qué vamos a hablar en el día de hoy qué te dije estaba en lo correcto la nostalgia pero no es roma es desde la modestia lo digo ser divino es que es la práctica el maestro la práctica es el maestro si en mis primeros tiempos la rara como de aquí a la china pero hoy por hoy ya casi que diría que no leerlo jamás si estaba escuchando nostalgia arrepentimiento cuestiones que tiene que ver con el sanar el pasado yo sé que muchos de ustedes me dicen o me dejan en comentarios maca no quiero saber de nadie del pasado pero lamentablemente ser divino yo te explico algo si tú no hablas o te niegas algo del pasado te reprimes eso dentro de tu cuerpo sea lo que sea sea un amor romántico sea una discusión con tu mamá con tu papá con tu hermano con tu jefe si tú reprimes eso y no lo trabajas en autoconocimiento eso luego esa emoción luego se transforma en una un problema de salud y a veces problemas de salud que vienen arrastrando crónicamente de mucho tiempo de muchas emociones negativas es como que tú pongas en un en un tupper en una olla en una cuestión así cerrada que tú vayas poniendo todos los días un ratón o una cucaracha o una araña insectos realmente que dan un poquito de asco si entonces tú vas metiendo todo aquello en el que llevas tapando llega un punto que se van a se va a crecer se va a pudrir se va llega un punto que explota y es lo que te enferma así es como que darán muchas ratas adentro de tu cuerpo son esas emociones sabía que venía por el lado de la nostalgia no sé si es el tema de la nostalgia 4 de oros vamos a clarificar la nostalgia de dónde por qué cuál es el tema que tenemos que tratar el 9 de oros el 9 de oros es una de mis cartas preferidas en cuanto a poder económico si el 9 de oros habla de la madurez del momento exacto en que tú ya tienes la capacidad de entender de entender muchas cosas y de entender qué es lo que te gusta de entender que ese trabajo que estás no te gusta el 9 de oros es una energía de independencia de búsqueda de independencia de búsqueda de libertad y de reconocer que lo tuyo es tuyo y lo tuyo es tuyo se entiende el 9 de oros es una energía de una persona que no se deja apabullar por nada ahora se ve que hay algo en tu corazoncito que todavía no te está arrastrando y es lo que quiere traer en el día de hoy en la espiritualidad dos de bastos momentos a que me sacar las cuatro dos de bastos habla de la carta que más me gusta en esta lectura si tenía que venir un 5 tenía que venir la comparación la competencia la cuestión la cuestión de pelear contigo lo mismo esa es esa voz crítica que a veces nos taladra la cabeza o con alguien más o con como te dije de un pasado que no logra soltar quiero ver si está bajo el mazo la reina de bastos es como que te arrepientes en alguna área de tu vida de haber de no haber tomado una decisión potente sí pero a ver ser divino en las cuestiones se entienden cuándo cuando cuando se tienen que entender ni antes ni después si a veces uno puede entender algo mucho más rápido y otra vez se les lleva años a entenderlo si no te no te autoflageles ni te estés criticando tanto ni juzgando tanto aquí poco a poco tú vas a ir entendiendo eso sí pero es es como un poquito lento si esto es como que va lenta la cuestión la lucha voy a sacar otra carta porque no me gusta que me den espadas como última energía veníamos también con el 9 de oro el 2 de oro no me basta como quieras llamarlo porque da igual verifican por favor la lucha la lucha hacia donde transigencia y la lucha hacia el cambio rueda de la fortuna así que la rueda de la fortuna acaba predominar completamente para tu futuro en el futuro tú te vas a poder mirar al espejo ser divino y no vas a ni reconocer la persona que has sido y te has convertido no lo vas a poder ni entender muy bien voy a agarrar el tarot vamos a ver siguen hablando de arrepentimiento clarifícame eso por favor arrepentimiento de que no sé qué es lo que me quieren decir pero vuelven a hablar de la cuestión de la nostalgia o del arrepentimiento o algo así clarifícame por favor nueve de oros paje de copas acá hay una persona que tú entiendes que es una persona que te quiere mucho puede ser tu personita especial sí o puede ser un hijo o un sobrino porque es pequeño generalmente acá es un chico sí hay de verdad la sensación como que había otra carta y es como un chico una persona joven si no es una persona joven es una persona que tiene una cierta inmadurez si es una cierta inmadurez pero no lo veo negativo vamos a ver quién es esta persona vamos a ver qué aparece aquí en su lectura caballero de espadas y cuatro de espadas miren qué bonito es de cuatro espadas es como que hay un dragón que está atados y peleando y atado pero rápidamente va a tomar avance va a tomar esto habla de la mente sí es como que esta persona yo estoy hablando de esta otra persona que aparece en tu lectura este paje de copas una persona una persona puede llegar a ser un poco infantil un poco madura pero es una persona de buen sentimiento es tiene buen talante si tiene buen buen carácter se vamos a decir es noble no tiene malas intenciones contigo ni nada por el estilo y esta persona ha estado ha estado muy paralizado o ha estado muy apartado pero en el futuro viene a comunicarte algo y esa comunicación es lo que va a producir el cambio a ver déjame ver hacia dónde va esa comunicación o ese mensaje un mensaje que te lleva a un cambio y es un cambio es un cambio muy grande porque la rueda fortuna el emperador se adivino y 10 de vasos madre mía hay un cambio bueno si tú estás esperando por ejemplo una comunicación laboral de trabajo o emprendimiento que te viene vienes esperando hace mucho si estás como agotado cansado recontra podrido iba a decir bueno salió el 10 de bastos es una energía de cansancio aquí ya hablaba esta persona como esta persona también está cansada pero el emperador habla de sal de esa energía bonita de decisión y de saber hacia dónde van a caminar o juntos o como un emprendimiento dejando los conflictos atrás y dejando ese cinco de espadas atrás es verdad es verdad que digamos que es momento de ponerse en movimiento si es momento de ponerse en movimiento y de tomar acción para que te lleve a nuevos resultados en este marca se adivinó es que o esta persona tiene ciertas dudas porque tengo muchos cuatro sacas es como que duda o duda en regresar contigo o duda en decirte lo que siente o duda en contactarte pero lo va a hacer en definitiva porque no va a aguantar sí ahora con este emperador y esta rueda de la fortuna es momento ser divino que no te paralices si quiero que sepas que hay como una red que te sostiene hay como una red que te sostiene pueden ser que te aparezcan obstáculos no te voy a mentir sí porque este 10 de bastos habla de que hay algo que tú tienes que soltar para que estos cambios se te materialicen y eso es verdad empiezo a grabar últimamente y empiezo a sentir como que es como que tengo un catarro tremendo y no soy yo sí para los que no me conocen soy medio de incorporación y la medio de incorporación cuando incorpora o cuando su guía se acerca los 8 cambio completamente la voz es completamente las acciones es como que es como que mi cara fuera maleable se transforma mi cara se transforma hacia la entidad hacia la energía de la entidad la entidad que tiene este tema así que hace así en vivo joaquín así es usar de luz inmenso es un trabaja para los que entienden trabajan las giras de africanos es una abuela es una abuela que tiene una sabiduría impresionante así que supongo que clara del oriente ha tenido que estar en otros lugares porque entienden que los guías espirituales no siempre están al lado de ustedes están otros días y otros ancestros compartiendo la sabiduría con ustedes y más cuando ustedes aportan e inspiran a otros vamos a ver qué te dice el abobo joaquina dice que no te paralices ante posibles obstáculos que van a surgir van a surgir simplemente tienen que aprender a accionar la vida te va a mostrar el camino dice pero ahora deja de culparte deja el arrepentimiento y deja de decir por qué no hice tal cosa y por qué debía haberse hecho tal cosa ese tipo de cuestiones eres una persona próspera necesito que te observes como próspera como ese 9 de oros es verdad que estás en un gran conflicto interno pero tú sabes el camino que tienes que tomar porque tienes la energía del emperador y también tienes una persona que te quiere un montón te quiere un montón es verdad que esta persona ha estado un poco paralizada un poco cansada se puede decir no sé exactamente por qué puede ser que simplemente la vida le está mostrando un camino distinto y en el momento que esta persona conozca ese nuevo camino que lo está haciendo lento si no te preocupes ser divino porque esta persona realmente te quiere y te quiere de buen corazón o sea que ni siquiera en el comunicado ni siquiera pregunto ser divino que si esta persona te quiero no te quiere porque esta persona si te quiere se acaba de dar el mensaje muy bien canalizado que a mí me encanta cuando pasa estas cosas no pasa últimamente pero si últimamente en pasado pasado bien vamos a ver qué otra energía sale para ti el día de hoy no voy a hacer preguntas voy a permitir que el tarot te hable el mago y el paje de espadas el número uno porque cuando no hago preguntas después no sé para qué de qué me está hablando no sé de qué me está respondiendo clarifícame el mago por favor el mago y el 10 la llave esta llave ha salido mucho 33 hay un mensaje que va a cambiar tu vida hay un momento en que tú no puedes perder la opción de abrir esa puerta por favor estar divinos 33 es una oportunidad única que se te va a brindar puede ser un nuevo amor o puede ser este amor nostálgico que viene recordando que esta persona viene lenta y que estuvimos hablando puede ser ese amor con esta llave y con el mago tú puedes abrir o cerrar la puerta va a estar en tu libre agrederío si nuevamente tenemos un paje un paje de espada un paje de espada es una persona que te observa paso a paso de lo que tú estás puede ser que tú digas no marca esta persona no no me está observando no lo tengo lo tengo bloqueado o la tengo bloqueada esta persona te observa así porque con el mago arriba va a encontrar la forma de comunicarse o va a encontrar la forma de saber de ti si a través de alguien a alguien que le pueda decir no se va a quedar quieto el mago no se queda quieto seres divinos el mago el mago tiene herramientas más que suficientes para tomar la actitud necesaria para lograr lo que que vino de todo este contexto y debe aprender debe aprender que autoconocimiento debe despertar 3d 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 espectáculos no me quedé mirando las máscaras de estos personajes son había visto que tienen máscaras tienen un corta una cosa que corta y están como atados el 3d tienes que aprender el 3d ahora habla de equipos y de compartir con el otro las responsabilidades entonces lo que tú tienes que aprender es que no tienes que tener el control tú solita o la responsabilidad de todas las cosas que suceden en tu vida tú sola ser divino no es así si hay miles de opciones disponibles para ti que quizás no estás pudiendo ver pero lo vas a ver con el emperador y la rueda de la fortuna lo vas a ver se te va a mostrar si no lo ves lo vas a ver no hay manera que no lo vea así con el emperador y la rueda de la fortuna aquí puede ser una oportunidades económicas al divino o una propuesta laboral de tres personas 33 ya de tres equipo algo que tú estás esperando hace mucho tiempo porque la carta de seis de copas de la primera la energía que yo sentí tiene que ver con algo con una nostalgia de algo del pasado como que tú ha dejado en el pasado algo por hacer otra cosa y ahora esa esa pasión regresa así vamos a tomar vamos a recoger estas cartas vamos a tomar un oráculo vamos a trabajar con oráculos ahora sabores al divino no sé si voy a agarrar las mismas cartas vamos a tomar estas el país de las maravillas el país de las maravillas quiero dos cartas por favor déjame organizarme un poco acá quiero dos cartas dos mensajes son muy grandes estas cartas mis manos son muy pequeñitas entonces como que lo que sea que vas a hacer tiene que ver con ser muy genuino y muy original y lo que sea que vayas a hacer tiene que ver con ser muy genuino y muy original tengo pánico de estas cosas que se me ensucian o por dios el arrepentimiento 16 la nostalgia idealizar el pasado miedo haber cometido un error esta es la carta que te dije yo que la había sentido y que salió como tu primera energía el 6 de copas es la nostalgia lo dice idealizar el pasado y miedo de haber cometido un error a ver ser debido a medida que nosotros vamos cambiando y dejamos a veces o nos aceptamos como raros y como libres obviamente que te vas a adentrar vas a entrar en cambio en tu vida que no es natural y que a veces te puedes preguntar si te cometiste un error si porque si dejaste aquello o sea puede pasar que tengas un cierto temor si a que te llevo a ese camino si ahora estás muy lejos de ser lo que eras antes así que celebra porque no aquí no hay que tener arrepentimiento de nada pero si me doy cuenta que este proceso que tú estás haciendo es un proceso de gran transformación es tu proceso de transformación si inclusive el proceso de incertidumbre acá está jugando un papel importante importante porque te está enseñando un nuevo camino bien déjame tomar el un consejo de los dragones me dice que quiere que una conclusión del arrepentimiento no sé qué conclusión el arrepentimiento no es bueno pero sí es interesante en tu lectura porque te das cuenta de ciertas cosas que ya no son como antes casamiento feliz y traición madre mía esta lectura me está sacando pelos traición y casamiento feliz hay algo en el pasado que te traicionaron que en el pasado en el presente si no la verdad que no eso solamente lo sabes tú que este tú no esperabas ese trato de alguien si puede ser número 13 nuevamente ahora yo estoy tranquila porque ser divino tú eres un ser divino con un potencial impresionante no tengo miedo en que te vayas a pasar mucho tiempo dentro de la energía de la nostalgia y de la culpa o del arrepentimiento tú rápidamente vas a salir de esa de eso de este de esta frecuencia digamos así lo que yo tengo de futuro tuyo tengo cartas excelentes como la llave si vas a abrir las puertas pero la que tenía aquí que es esta la rueda fortuna así así que yo sé que te vas a levantar yo sé que te vas a emprender yo sé que vas a tener la capacidad más que suficiente de tomar las decisiones que correspondan en tu circunstancia de vida así es verdad que la traición aquí te lastimó y te lastimó como como nunca pensaste así pero tienes que entender ser divino que estamos para aprender a vivir y la vida ser divino no juzga las acciones como tú las juzgas aquí eres tú que te estás juzgando pero no el proceso de tu vida así hay una diferencia de mal en eso no es la no es el universo o la vida que te está auto castigando o lastimando no eres tú que estás pensando quizá de que de emitir un juicio hacia lo que tú hiciste simplemente si pasó algo que no hoy por hoy no entiende disfruta lo ser divino disfruta lo agradece y comienza a emprender hacia hacia adelante aquí vienen cambios muy superiores muy superiores a lo que tú ya trascendiste si tú estás es trascendiendo quiero buscar un mensaje trascendiendo de lo de cualquier cuestión oscura que hayas tenido que vivir con una traición era un casamiento feliz era un trabajo feliz en un principio si era algo que te sentías libre te sentías original raro y que hay algo que se cortó aquí y que viene la gran transición la gran transformación vamos a ver qué te dice los dragones hoy me encanta este estos consejos los amo dice a menudo absorbes energías de tu entorno debido a tu gran sensibilidad oh por dios aquí está la cuestión allá afuera hay cargas discordantes y tóxicas de personas que liberan sus tensiones y muchas veces inconsistentes y la descargan contigo si el mensaje de esta carta es que no estás obligada a canalizar estas energías negativas no estás obligado ser divino hay personas que vienen y te desahogan contigo si y te largan una cantidad de cuestiones negativas pero dice que tú no estás obligado a canalizar o a recibir esas energías negativas quizás es inevitable percibirlas pero no dejes que te afecten ahí está la cuestión que te resbala la escuchas o lo escuchas y haces un dos tres y tu mente que cambie si no sigas pegándote latigazos sobre esa misma cuestión cancela ese contrato interno que asumiste de intentar salvar a los demás este consejo ya salió hace poquitos días el dragón de protección te brinda un escudo energético para formar una barrera contra esas energías es hora de poner límites a las demandas ajenas más claro le ponemos agua ser divino impresionante te lo dejo un ratito así para que lo puedas leer yo generalmente paro el vídeo lo leo porque tengo memoria visual o sea me olvido de lo que me hablan entonces lo necesito leer bien no voy a hablar más nada simplemente te voy a agradecer por haber permanecido conmigo aquí quiero decirte que si necesitas una lectura privada abajo en la casilla de descripción te dejo mi página web que ahí vas a encontrar un montón de circunstancias libros enlaces para personas bueno personas de mi confianza así ahí puedes encontrar no te olvides por favor de de agradecer si yo no lo dije en esta lectura no lo dije de agradecer cuando hay la frecuencia de la campana no te olvides dejarme un comentario aunque sea un corazoncito no importa porque es el algoritmo de youtube si el algoritmo de youtube entiende que si tú dejas un corazoncito o simplemente haces un hola aca entiende que tú estás feliz en recibir los vídeos de este canal y de los vídeos de los canales similares entonces tú de alguna manera agradeces a las personas que trabajamos en youtube si ahora sí nada más de para ti gracias